Bienvenido a este nuevo episodio de República Web, donde en esta ocasión vamos a intentar resolver una de las preguntas que soléis hacernos habitualmente, tanto en YouTube como en Twitch, como en comentarios. Y es, hola, soy un desarrollador frontend y quiero hacer cositas dentro de backend. Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a resolver? Eso es una de las cositas que queremos resolver y luego hablar de algunos temas bastante interesantes. Pero esta vez lo que nos vamos a hacer es una entrevista con Marcia Villalba, que es una AWS Developer Advocate, dentro de la AWS, evidentemente, donde nos va a intentar resolver algunas dudillas y luego, bueno, también hablaremos del evento de la AWS Summit Madrid, ¿vale? Así que nada, hola, Marcia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo andas? Muy bien, acá una semana y media del Summit, creo que estamos grabando esto. Básicamente, sí. Sí, 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 sí. Antes de que nos metamos con los temas que habíamos hablado y tal, claro, yo te conozco desde hace, parece mentira, hace más de dos años que nos conocemos. Ya hicimos una entrevista anterior en el podcast de República Web y quería saber, pues eso, que claro, las personas vamos evolucionando con el tiempo y dentro de las empresas hay veces que evolucionamos un poquito también. ¿Cómo ha cambiado un poco tu perfil desde que hablamos hace dos años? Hasta ahora, más o menos, porque te he visto subir un montón de contenido diferente a lo que solías hablar antes. Entonces, si tuvieses que decir, pues eso, ¿cuál es tu labor ahora dentro de AWS y cuál sería tu rango de especialidad? Más o menos, ¿dónde te encajarías? Yo no creo que mi contenido haya cambiado tanto, porque siempre hice este contenido, pero como que no se veía tanto porque hacía otras cosas porque tenía que hacerlas. Ahora estoy trabajando en el equipo de serverless, o sea, el equipo de producto. Antes estaba la organización de marketing, de developer relations, era, creo que en el momento que hablamos trabajaba para Latinoamérica y hacía developer relationships a Latinoamérica. Y bueno, ahí fue cuando empezamos con el podcast, con Isa, y empezamos a trabajar en el podcast. Y bueno, ya hace un año y algo que cambié de serverless relations de Latinoamérica a trabajar para el producto. El producto, los productos que trabajo son Lambda, Step Functions, API Gateway y EventRidge y UpRunner, que es un producto nuevo que está buenísimo, que son básicamente como el core de nuestra oferta serverless, ¿no? Pero está, sigo siendo developer advocate, así que en eso no ha cambiado. Lo que pueden ver, si me siguen las redes sociales, que la mayor parte de mi contenido venga con muy fuertes esos productos que son los que me estoy enfocando. Claro, porque todo el tema de serverless, bueno, pues está sonando un montón, ¿no? A la hora de posibles alternativas, ¿no? Al tema de, hola, tengo un servidor, contrato un servidor, meto una base de datos, controlo la base de datos, tengo que pagar por la base de datos desde el minuto número cero, ¿no? Pagar la máquina, ¿no? Que era lo que discutíamos en ese momento cuando estuvimos en el podcast con Isa, ¿no? Y más que, a mi interés, como desarrolladora, a mí la parte de pagar, bueno, no es mi problema porque si trabajo para una organización, alguien lo pagará. Pero, como desarrollador, a mí todo eso de operaciones me confunde mucho porque no es algo que me interese, nunca me interesó. Y los servicios serverless me permiten hacer un montón de cosas, me empoderan como desarrolladora, me permiten crear un montón de infraestructura, levantarla, bajarla, tirarla, empezar, probar, jugar. Y como si fueran piezas de mi pedacito de código, en vez de tener que programar esa cola dentro de mi aplicación de Java, la uso en AWS, la pruebo, hago mi aplicación y después la bajo. Entonces, me dan muchas herramientas como desarrolladora y ahí fue como me empezó a gustar toda la parte de serverless por todo el poder que me daba como desarrolladora en crear un montón de cosas, ¿no? Claro, porque es lo que te comentaba tú, que es una de las dudas que son recurrentes de los programadores. Pero antes de meternos un poco más en materia, me gustaría un poquito más hablar de la AWS Summit de Madrid, pues si no, ya luego nos liamos hablando de tecnologías, cosas y tal, y al final se nos termina pasando y la gente pierde un poco más el foco. ¿Qué es la AWS Summit Madrid? El AWS Summit Madrid es como un hijito de nuestra conferencia grande de Reinvent de Las Vegas, es una mini versión que va a ser mayoritariamente en español el contenido, a diferencia de nuestro evento en Las Vegas que es en inglés, es un día. Entonces, no es que es una semana como en Las Vegas, en Las Vegas el evento hay que pagarlo, hay que viajar hasta ahí. En cambio, este evento de Madrid es un evento que está cerca de, en el medio de España, porque Madrid está estratégicamente puesto ahí como nos queda muy bien. Y para que todo el mundo pueda ir, es un evento gratuito en el cual se puedan registrar simplemente yendo a la página web, apoyando sus datos y listo. Y van a encontrar el mismo tipo de charlas que van a encontrar en el evento de Las Vegas, pero en español. De niveles técnicos varían desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Obviamente, al ser un día, la cantidad de charlas que ofrecemos es mucho menor, pero va a haber como seis tracks, así que hay un montón de contenido durante todo el día, la agenda ya está disponible, así que pueden ver que va a haber como 30, 40 charlas, no sé cuántas charlas. Mira, ahí tenés la agenda. Bueno, la verdad es que es una pasada. Es decir, si vas a ver un poquito la agenda, lo que es la keynote inicial, la tienen prevista desde las 9 a las 10, bueno, que no le hemos dicho, sería el día 15 de junio en Madrid, en IFEMA, si no recuerdo mal. IFEMA, sí, es en IFEMA. Correcto. Entonces, si sabéis ir a IFEMA, pues ya sabéis cómo llegar, que está ahí en Madrid, ya sabéis, a las afueras en la parte norte de Madrid, se puede llegar, pues esos metros, cercanías, tal, hay prácticamente de todo. Y lo que es un evento, pues eso, que sería desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos, ¿no? Y, pues bueno, lo que sería la primera hora es de, hola, bienvenidos al summit, ¿no? Creo que arrancamos, no estoy segura a qué arrancan las charlas, pero no sé si en este summit o en el de Amsterdam arrancan antes de la keynote las charlas. En este no me he fijado si no hay charlas antes de la keynote, pero están tan llenas las agendas que es como... Creo que no, pero... En España capaz a las 9 de la mañana es medio difícil. Bueno, ya sabes que en España hasta las 10 de la mañana no somos personas. Por eso, capaz por eso, pero... En Amsterdam creo que arranca como las 9 con la primera sesión, la keynote como las 10 y... Claro, claro, correcto. Aquí lo que he comentado es eso, que las sesiones serán, bueno, lo que es la keynote es a las 10, y luego se supone que las sesiones serían a partir de las 11 y media o 6 y media de la tarde. Y luego, bueno, pues hay un montón de tracks diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay hasta 10 tracks. 10 tracks tenemos acá. Claro, ¿qué hablan? Pues eso, desde inteligencia artificial y machine learning, datos, arquitectura, DevOps, tecnologías para desarrolladores, fundamentos de AWS y prácticas recomendadas, que esto, bueno, sería más rollo más introductorio, ¿no? Si es fundamentos y tal. Elevando el valor de tu negocio, que estas son todas las de business, ¿no? Sí, que sería elevando el valor de tu negocio, acelerando tu negocio, innovando con AWS y luego, evidentemente, public sector, porque si alguien se había olvidado, public sector es un negocio también. Así que cosas de ese estilo. Claro, correcto. Sí, sí. De hecho, conocí a uno de los responsables también de administración pública dentro de AWS también el año pasado, ¿no? Y este año vas a dar charla tú, porque yo sé que el año pasado sí estuviste dando charla. ¿Y cuál es la charla que...? Estoy dando una con una empresa que se llama KliDrive. Vamos a estar hablando de arquitecturas orientadas a eventos, vamos a estar hablando de el camino para empezar a hacer arquitecturas orientadas a eventos en tu organización, y KliDrive nos va a estar contando su camino, yo voy a estar hablando de patrones y de buenas prácticas, y bueno, y entre los dos vamos a estar armando una historia que espero que les guste. Yo creo que va a ser una charla muy divertida, es una charla como es con clientes, que no la di en ningún otro lado antes, porque la creamos con el cliente juntos, es un cliente muy técnico, que va a entrar en los detalles, en todas las... todo lo que les pasó, todas sus historias, lo cual hace que la charla sea mucho más divertida, ¿no? Sí, porque yo creo que una de las cosas más importantes, creo yo, ¿no?, de este tipo de conferencias, no es tanto que la gente de AWS nos cuente qué es lo que tiene, ¿no?, sino yo creo que es más la experiencia, ¿no?, de por parte de los clientes, a la hora de poder saber cómo ha sido su modelo de transición, vamos a decir, ¿no?, a estos nuevos servicios de AWS, ¿no? Es un poco de todo, a veces los clientes también quieren escuchar... Este tipo de eventos son los únicos momentos de educación que tienen, así, para empezar a entender qué está pasando, capaz no le tenés que dar todos los detalles, pero le contás un montón de cosas, y les ayuda después a ir a sus empresas, a buscar esa información, entonces hay que hacer un poquito de las dos cosas, ¿no?, de contar historias de clientes para mostrar, miren, hay gente haciendo esto y es posible, y también mostrar toda la oferta que hay, porque es muy difícil a veces filtrarlo, si entras a la consola y decís, no, no entiendo nada, no sé qué está pasando, pero si vas a eventos como el Summit o escuchás podcast o estás consumiendo diferentes tipos de contenido, el Summit es simplemente un camino, te pueden ayudar a decir, ah, mirá, este servicio no conocí. Claro, correcto, correcto, correcto. Bueno, pues vamos a aparcar ya de momento lo que es el Summit, yo la verdad es que sí os recomiendo... Otra cosa del Summit, que para los que vengan, más de una charla, voy a estar en un booth, tenemos nuestro propio booth, que es una cafetería, así que vénganse, tomen un café con nosotros en el Serverless Expresso, que es una cafetería que básicamente está powered by Serverless, donde todo el backend y toda la arquitectura está montada en Serverless, y de paso me preguntan a mí o a la gente que está ahí cómo lo hicimos, que está muy interesante. Vale, solo por... A mí eso me... Claro, yo no estoy acostumbrado a la terminología americana, a la hora de definir los sitios dentro de los eventos, o sea, lo que está definiendo Marcia es un stand, es decir, cuando se refiere Marcia a un booth... Ah, porque un booth, un stand, es una palabra muy española. Bueno, pero es lo que típicamente se ha solido llamar por aquí, es decir, cuando tú vas a un evento, pues eso, el sitio donde figura, ¿no?, donde se refleja es el stand. Bueno, pues yo la verdad es que tengo que reconocer que cuando dicen que es el Expresso es porque, literal, o sea, te bajas una aplicación, haces algo... No, no, no te bajas una aplicación, escaneas un código QR con tu móvil... Ah, claro, correcto, correcto, sí, perdona. Sí, o sea, tú lo que accedes es a través de un QR, vas a una página web y a partir de ahí te encargan un Expresso, que, por cierto, está riquísimo. Sí. Yo lo estuve probando el año pasado, está muy bien. Y luego, que si no, María me mata. Del apartado de la comunidad, bueno, ya sabéis, ¿no?, que me nombraron, creo que es el segundo año o algo así, que me nombraron a ese community builder y tal, entonces, bueno, me invitaron el año pasado, me van a volver a invitar para este también. Vamos a tener un pequeño booth, como dice Marcia, un pequeño stand dentro de la zona de WS para la gente de la comunidad. Entonces, si estáis interesados en saber cómo funcionan las comunidades de WS aquí en España y todo lo demás, pues podéis pasaros por allí para que nos conozcáis a todos nosotros ahí en persona. Y, pues, si queréis montar un grupo de WS aquí en España o lo que sea, pues que os puedan llegar a orientar a la hora de poder hacerlo y conocer los diferentes programas que dispone WS aquí en EMEA, que es la responsable que nos maneja y nos gobierna, que es María, ¿vale? Así que nada, simplemente si queréis pasaros por allí. Ah, por cierto, y tienen comidita por allí todo el rato, que esto es algo curioso. Comida vendida y café. Y café, correcto, en la zona esta del Expreso Serreres. Vale, ya nos quitamos esto más o menos de la cabeza. Yo os recomiendo que vayáis, que de verdad que merece bastante la pena y, bueno, si aparte demasiada charla, seguro que merece mucho la pena verla, ¿vale? ¿Qué es lo que te quería comentar? Claro, pues yo cuando te dije, va, 20 y tal, justo aparte de lo del Summit, era, pues, por lo que te comentaba antes cuando estábamos haciendo la introducción de lo que es el podcast, ¿no? Que era ver un poquito cuáles son las soluciones que dispone AWS para aquellos desarrolladores que son frontend, que no tienen, justo lo que decías antes, no tienen ni idea de lo que es la pata de infraestructura, no tienen ni idea de lo que es un servidor, ellos lo único que quieren es hacer su código, yo que sé, React, Vue, o lo que sea, ¿no? Y poder automáticamente, ¿no? Que eso se pueda llegar a desplegar directamente y, pues eso, que si tienen que hacer una base de datos, pues no tengan por qué pagar necesariamente por el servidor y por todo eso, ¿no? Entonces, claro, ante todo eso, luego tú ya me corriges, ¿no? Que seguramente las cosas han avanzado mucho con el tiempo, existe una solución denominada AWS Amplify, ¿no? Que se encargaría un poco de empezar a suplir, ¿no? Esas determinadas carencias que pudieran llegar a estar colocadas para esos desarrolladores frontend que necesitan, bueno, es que alguien le resuelva ese tipo de papeleta porque no saben, no conocen o porque no les apetece encargarse de eso y quieren encargarse de lo que ellos principalmente saben hacer o ellas saben hacer, que es el apartado frontend, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona AWS Amplify para que la gente más o menos sepa cómo funciona, ¿no? Amplify tiene muchas características. Es uno de esos servicios que hace muchas cosas. Mi parte favorita, por ejemplo, es el hosting. Amplify te permite hostear tus aplicaciones en vez de usar lo que mucha gente es S3 y CloudFront y gestionar todo eso. Amplify lo hace por ti y, por ejemplo, si lo conectas con GitHub, te hace los despliegues automáticos, te gestiona, cuando creas pull request, te gestiona ambientes de prueba. O sea, hace un montón de esas cosas por ti que está muy buena. Después, otra cosa que tiene Amplify son la capacidad de crear recursos de infraestructura, que es lo que creo que a donde vas vos, que desde la CLI, usando la línea de comando de Amplify, vos podés crear, no sé, una función, podés crear un API de GraphQL o de API Gateway, sin tener ni idea de estos componentes, ¿no? Entonces, vos desde la línea de comando decís que creas un API y te crea un API. Le pasas el path y le pasas algunos parámetros y lo hace por ti en la cuenta AWS que vos le configures. Y otra tercera parte que también uso un montón es la parte de la integración con las librerías, con el backend, ¿no? Entonces, trae unas librerías que son la AWS Amplify Library o SDK o no sé cómo se llama ahora, pero básicamente te la pones en tu aplicación de cliente. Tiene para Vue, para React, para Android, iOS, lo que uses, tiene un montón. Y para React también trae los UI Components que ya te trae un montón de cosas pre-hechas y eso te permite conectar de forma súper fácil tu frontend con tus servicios de la nube. Entonces, si tenés una autenticación en la nube, la conectás y no tenés por qué andar preocupándote cómo configurar esas SDKs ni nada por el estilo. Y esas son como las tres grandes funcionalidades. Las tiene muchísimas más porque le han agregado mil cosas. Pero esas son como las tres cosas, yo creo, más útiles de Amplify o de hoy en día. Y dentro de esas categorías podemos entrar en detalles que hay muchas características adentro de cada característica. Sí, claro. O sea, tú normalmente cuando te centras a la hora de hacer un determinado desarrollo, pues siempre hay algunas cosas que tienes que resolver, ¿no? Como decías antes, ¿no? Primero es, ¿dónde cuelgo mi aplicación? ¿Qué es lo que te dices? ¿Dónde lo cuelgo? ¿Está en un EC2? ¿Lo cuelgo en un Lysel que me configuro? ¿Cómo funciona? Sabes, que yo haga un push dentro de un repositorio y que eso ya automáticamente vaya a algún sitio. Si vamos a hacer código estático, Amplify Console, Amplify Hosting, que le llamamos nosotros, es lo mejor. Porque podemos poner nuestra página web de React, nuestra página web de Vue. Este es súper fácil. Si necesitamos tener un servidor andando, ahí es cuando Capaz Amplify no es la mejor solución. Y ahí es donde podríamos entrar en App Composer, que básicamente le podés poner un Docker con, no sé, tu aplicación de Lavarel o WordPress o lo que uses para tu frontend, yo no soy frontend developer, pero lo que sea que uses para tu PHP o la tool que quieras y la podés meter en App Runner y ahí eso te da un endpoint y tenés una aplicación hosteada con un servidor. Sí, que sería como una especie de cobertura por encima de DCS, ¿no? Por lo que comentas o de Fargate. No, es otra de las 20 formas de desplegar contenedores en AWS. Pero la idea de App Runner es que funciona un poquito diferente. No se especifica si es Fargate o S2 en un lado porque no es parte de esa familia. Es un servicio que la idea es para hostear sobre todo web applications, web apps. Entonces, hay ciertos runtimes que vienen por defecto. Entonces, por ejemplo, Node, no necesitas ni siquiera por lado de un contenedor. La subís a GitHub y con eso ya te arma, te la despliega y listo. No hay que hacer nada. Sí, o sea que se supone, por lo que dice por aquí la página, ¿no? Se supone que sería un... Tú configuras App Runner, le añades una fuente, ¿no? Una fuente que puede ser o una imagen de contenedor o uno de los runtimes que soporta, por ejemplo, Node, con un endpoint de GitHub en que el repositorio lo tenés desplegado. Luego se supone que configuras el servicio, ¿no? Para saber cuántas son las CPUs, memoria, tal, necesitas, ¿no? Te va por defecto casi todo y obviamente puedes entrar en algunos detalles, pero el ser un servicio que está diseñado para ser lo más fácil posible no tiene grandes posibilidades de configuraciones a mucho detalle porque la gracia es que si necesitas todo ese detalle te vas a Fargate o te vas a SKS o a SSS o lo que necesites. Hay otras opciones. Esto es para la gente como yo que no se quiere complicar la vida. Y básicamente tenés que definir más o menos cuántas respuestas por segundo va a gestionar tu aplicación y en base a eso se va a generar la escalabilidad. Puedes definir cuántas máquinas virtuales, pero no son máquinas virtuales, son como un concepto que gestiona él vas a tener y en base a eso se te va a cobrar y va a ser la escalabilidad automática. Entonces vos decís, bueno, yo quiero un mínimo de uno y un máximo de cinco o quiero un mínimo de tres y no me interesa el máximo y bueno, y en base a eso va a escalar y va a reducirse porque escala para arriba, escala para abajo y es un servicio que está bastante interesante para desarrolladores que necesitan hostear web apps. Sí, que tú en un determinado momento porque claro, si es una imagen de contenedor, eso puede ser un frontend, un backend o cualquier cosa que se te ocurre, ¿no? Exacto. Sobre todo está diseñada para web applications donde la latency, ¿cómo se diría eso en español? Latencia. La latencia. Requerís que sea una latencia muy pequeña que es algo que a veces con Lambda no puedes obtener porque en Lambda, bueno, si necesitas hacer estas requests y response que son tan rápidas a veces para tener un servidor, por ejemplo, tu WordPress o cosas por el estilo, capaz Lambda no te da esa latencia tan pequeña pero a programar te da una latencia como si lo tuvieras en un contenedor de Fargate, por ejemplo, o de S2. O de CSS, ¿no? De S2, sí. Vale, correcto, correcto. Vale, o sea que realmente hay un montón de herramientas diferentes que un desarrollador frontend podría llegar a escoger, ¿no? Hemos mencionado un montón de ellas pero si tú tuvieras que recomendarle, claro, claro, si tú tuvieras que recomendarle, o sea, tú imagínate, la típica persona que todavía no sabe ni, o sea, que tiene un determinado proyecto pero que él sabe compilar el propio proyecto, lo sabe ejecutar ahí en local, pero no tiene mucha idea de cosas de ese estilo. ¿Tú qué le recomendarías que hiciera por defecto? Bueno, vamos a hablar de un frontend de React porque no es lo mismo un React que un WordPress que otra cosa. Sí, sí, cuando me refiero a un frontend sería un frontend de aplicación de aplicación rollo React, Vue, cosas de ese estilo, ¿no? Un JS, por ejemplo. Exacto. Eso está con Amplify en la forma más fácil hoy en día. Te bajas Amplify y seguís los pasos que tienen un montón de pasos para empezar. Tiene una documentación que está muy buena donde te llevan de la manito de cómo instalar las librerías, cómo hostear la aplicación, cómo crear las diferentes piezas de infraestructura, la nube que necesites. Entonces, por ejemplo, si necesitas autenticación es algo que yo creo que hoy en día casi todas las páginas web necesitan por una razón o por otra. Entonces, por ejemplo, te muestra cómo crear tus componentes de autenticación en la nube. Después, te muestra, por ejemplo, storage, almacenamiento, es algo también que muchas aplicaciones web necesitan. Dónde pones tus imágenes, cómo haces una distribución de CloudFront. Bueno, con Amplify todo eso lo podés hacerlo con una interfaz de comando súper sencilla que vas diciéndole agregá un storage, agregá una distribución. No tenés por qué saber los nombres de los servicios y no tenés que saber un montón de cómo se gestiona esa infraestructura dentro de AWS. Lo hace todo Amplify por ti. Sí, que es lo que decías, que también tenemos bibliotecas para poder acceder desde Amplify a estos servicios de AWS para Reapp, View, y un montón de... Ese sería como el otro paso cuando ya, por ejemplo, te creaste el servicio de autenticación y querés usarlo y, bueno, puedes usar, si estás con React, puedes usar uno de los componentes de React para Amplify que te crean ya la cajita con el login y todo eso para conectarse directamente con el backend o puedes crearlo tú y usar las librerías de Amplify directamente para hacer la autenticación, para obtener, por ejemplo, el access token, hacer las validaciones y cosas por el estilo. Correcto. O sea, que es una solución bastante completa para alguien que quiera empezar y tal. Y para alguien que quiera empezar, no, para mucha gente es una solución muy completa. Claro, que por eso te iba a comentar ¿hasta dónde le recomendarías que tirara de Amplify y ya dar un posito más para adelante y decir, bueno, yo creo que Amplify ya llega hasta aquí y luego para poder continuar a partir de ahí, ¿no? Yo creo que Amplify es una solución como tiene muchas diferentes patas que yo te decía al principio que puedes hacer esto, esto, esto. Vos podés elegir las partes que usás dependiendo del proyecto que tenés. Yo, por ejemplo, ya hay muchos clientes y les gusta crear su infraestructura de backend de forma, no manual, pero con infraestructura como código, tener el control de ellos, saber los recursos que estamos creando, capaz tenerlas en una pipeline diferente y separada del frontend que suelen ser dos equipos distintos, pero seguimos usando Amplify para el frontend, entonces lo seguimos costeando nuestra aplicación de React en Amplify y seguimos usando las librerías de cliente de Amplify porque siguen siendo muy buenas y resuelven un montón. Entonces, capaz hay partes que vas quitando porque ya no las necesitas y podés ir creando tú esos componentes de forma más personalizada y con más costumización y seguís usando el hosting que está súper bueno el hosting de Amplify. Claro, correcto. Bueno, pues yo creo que si alguien quiere empezar creo que tiene suficientes detalles como para poder empezar y aparte tengo que reconocer que el canal que tiene Marcia en YouTube que si no recuerdo mal era Fubar Serverless. Sí, y en español tengo un canal también donde pongo como introducciones a casi todos estos servicios. externo. Sí, sí, yo de hecho yo he visto tutoriales tuyos por ejemplo de cómo hostear una página web en S3 y luego tenerlo configurado con CloudFront y todo eso que la verdad es que es bastante útil y que son tutoriales que funcionan muy bien y que funcionan bastante decentos. O sea, tengo que disfrutar de ese aspecto porque el contenido que creas me parece que es de bastante buena calidad y creo que merece bastante la pena. O sea, que si lo queréis buscar creo que es interesante. Vale, dejamos lo del tema de Amplify ya de lado pero claro, tu fuerte ahora es Serverless. Entonces, ¿cómo podrías describirle a un desarrollador que es Serverless versus un modelo vamos a decir más tradicional de backend, frontend, llamada API? Bueno, eso sigue estando, eso sigue estando, eso no se va. Lo que cambiamos es cómo gestionamos la infraestructura pero el frontend, el backend, las llamadas API siguen existiendo en el mundo de Serverless, eso no lo cambiamos. Lo que cambiamos es la forma de operar esos componentes de infraestructura, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Serverless hablamos como de cuatro características que tienen y esto es desde el punto AWS, Serverless, cada cual dice que algo Serverless como se le ocurre pero nuestra definición tiene cuatro características, que pagas por lo que usas, escala automágicamente, o sea, para arriba y para abajo, después no tenés que gestionar infraestructura o gestionas muy poquita infraestructura mínimo y después tiene alta disponibilidad y la alta disponibilidad en el mundo AWS significa que lo desplegamos a nivel regional y no tenés que preocuparte por las zonas de disponibilidad que por ejemplo si trabajas con un servicio como S2 con nuestras instancias vos tenés que decir esta instancia la despliego en esta zona de disponibilidad y si querés que tenga alta disponibilidad en una región tenés que desplegarla o gestionar cómo manejarla en las diferentes zonas de disponibilidad con los servicios Serverless vos no te preocupas por eso vos usas no sé Lambda en Irlanda y en qué zona de disponibilidad problema de Lambda entonces no hay que preocuparse por eso o sea que es una manera también de quitar complejidad a la hora de hacer cualquier tipo de despliegue porque claro si yo voy a poner un ejemplo tonto para que me entiendas o sea que tú por ejemplo quieres hacer un despliegue en NC2 por ejemplo que es el sistema de máquinas virtuales dentro de AWS y es lo que dices tú tienes que seleccionar en qué región estoy que sí en qué VPC está que tengo que seleccionar también cuál es la bueno tenemos que hablar de IPs virtuales de balanceadores de un montón de cosas por encima para que todo eso funcione y de manera lo más escalable posible que era lo que estabas comentando tú antes sin embargo por lo que dices tú esto es tremendamente más sencillo es decir pero claro eso tiene que venir también con un coste es decir significa que tú puedes crear una Lambda ¿cuáles son las limitaciones de esas Lambdas? bueno la Lambda la limitación fundamental que tiene es el paquete que no puede ser más de 10 GB así que tenés esa limitación por ahí y después que no puede ejecutar por más de 15 minutos son como las dos limitaciones más grandes pero en general 15 minutos por cada función Lambda que ejecutas o sea los 15 minutos la función se apaga está en el medio o no o sea la función no te va a preguntar es como que te desenchufa la página y esas son las limitaciones más grandes pero hoy en día muchísimas cosas se pueden resolver en menos de 15 minutos y con paquetes de menos de 10 GB hay cosas que no pero para eso tenemos 20 formas de desplegar contenedores en AWS o sea no es que es Lambda para todo y también a veces es simplemente una rearquitectar rediseñar nuestras aplicaciones muchos clientes por ejemplo vienen con una instancia y te hacen todo en una instancia y después dicen bueno lo vamos a poner una función de Lambda pero la función de Lambda tiene que ejecutar por más de 15 minutos pero después se dan cuenta que dentro de esa aplicación pueden separarlo en tres son cuatro diferentes partes o en más y en vez de usar Lambda usan máquinas de estado que son nuestras Step Functions donde le ponen dentro de cada estado una función de Lambda y ahí te hacen el proceso de una hora de dos horas con cuatro o cinco máquinas de estado con una máquina de estado con cinco o seis o siete funciones que ejecutan o tienen que ejecutar y resuelven el problema de formas árboles otros dicen no yo mi función no la puedo hacer en menos de 15 minutos y lo ponen en un Fargate y ya está claro correcto es decir si tienes ese tipo de limitaciones pues hay otra serie de infraestructuras que puedas llegar a hacer ¿podrías ponernos algún ejemplo de uso de Lambda por ejemplo para una aplicación web o sea para qué se podría llegar a utilizar en casos por ejemplo de este developer de Frontend que está aprendiendo Lambda le ayuda un montón porque básicamente cuando vos haces una función de Lambda te enfocas en el código o sea vos no tenés que preocuparte de todo ese boilerplate que viene con tu aplicación de Node por ejemplo o con cualquier framework de backend que trae un montón de componentes de caching de autenticación de ruteo de lo que sea de gestión de lo que venga está todo ahí en función de Lambda vos escribís tu lógica de negocio entonces por ejemplo si vos tenés una aplicación y necesitas no sé guardar una cosa en la base de datos puedes crear una API y llamar a la función de Lambda que guarde algo en la base de datos y la autenticación la vas a gestionar afuera de la función de Lambda porque esa función de Lambda no se va a poder ejecutar si vos no tenés los permisos correctos para ejecutarla y listo y la función de Lambda guarda algo en la base de datos listo y después o podés hacer que retorne algo de la base de datos y limpiar el resultado o no sé a nivel pequeño pues a nivel grande los clientes lo usan para cualquier cosa tenemos muchos clientes que lo usan para el procesamiento de datos por ejemplo con streaming de datos eso es súper útil porque es computación bastante efímera entonces vos podés asociarla a tu Kafka o a tu Kinesis cosas por el estilo y tener una función de Lambda que esté procesando todos los eventos que entren a tu sistema en tiempo real y te los está limpiando o te los está enriqueciendo o te los está transformando o validando o lo que necesites y eso es súper potente porque esa computación tan efímera y tan sencilla permite hacer eso a una escala muy grande después las máquinas de estado es una forma muy común de usar Lambda también para hacer lógica de negocio muy específica vos podés diseñar una máquina de estado donde esté toda la lógica de la aplicación no sé IF, L, SWITCH paralización no sé qué pero después necesitas hacer algo muy particular con tu aplicación no sé hacer una transformación o hacer lo que sea que necesites hacer y podés crear una función de Lambda que haga exactamente eso y esas funciones tan nano tan sencillas son muy fáciles de testear muy fáciles de reusar y a los clientes les encanta es uno de los servicios que más se usa es más usado por nuestros clientes hoy en día por todas las facilidades que tiene y bueno y ni hablar en la parte de infraestructura para la gente que tiene infraestructura adora Lambda porque puede hacer cambios directamente en su infraestructura usando este servicio sin tener que montar un servidor ¿no? Claro, correcto ¿y con qué lenguajes de programación se pueden implementar las cosas en Lambda? Bueno, Lambda viene con un montón de lenguajes soportados de los clásicos los trae todos Java Go Node Python yo qué sé hay varios pero también tenemos lo que se llama el bring your own language así que si vos querés traer tu propio runtime también lo podés hacer tenemos gente que ha hecho Lambdas con COBOL no sé por qué lo han hecho porque se puede este así que bueno de ahí el fin y todo Claro, correcto o sea que se supone que puedes ejecutarla con cualquier tipo de lenguaje diferente pero claro supongo yo que tú puedes llegar a tener 800 Landas ¿no? Claro, no es lo lógico Podés y hay clientes que tienen más Claro, claro por eso te digo entonces claro hacer el seguimiento de todo eso puede ser bastante complicado ¿no? Supongo yo que tendréis algún tipo de producto que sirva un poco de paraguas ¿no? a todas esas Lambdas ¿no? que te puedan llegar a permitir poder acceder de una manera un poco más centralizada y un poco más controlada ¿no? supongo Bueno, depende de cómo generalmente esas 800 Lambdas no es que están ejecutando solas y perdidas generalmente pertenecen a algún sistema alguna aplicación este para el monitoreo tenemos lo que es CloudWatch de toda la vida que ha mejorado en los últimos años un montón y te permite un montón de visualizaciones pero generalmente por ejemplo el caso de uso este de Step Functions Step Functions es yo creo que uno de los servicios que provee mejor auditoría hoy en día de las ejecuciones si no conocen Step Functions es un servicio de máquinas de estado donde vos puedes crear máquinas de estado muy sencillas o muy complejas que pueden llamar a básicamente todos los servicios de AWS usando una AWS API si tienen acceso a la API puedes llamarlos y en base a eso puedes crear aplicaciones súper interesantes y súper complejas ¿no? las máquinas de estado Step Functions vienen en como dos sabores el sabor estándar que está por un año disponible la máquina de estado se ejecuta por un año o sea pasamos de las funciones de 15 minutos a tener unas funciones de un año y aquí esto se usa mucho para procesos manuales donde hay actividad manual por ejemplo en el serverless expreso que yo les contaba hoy nosotros lo usamos un montón esto el corazón de serverless expreso es una máquina de estado donde ponemos el ciclo de la orden ¿no? desde que el usuario escaneó el código QR hasta que le dieron el café todo eso está gestionado por una máquina de estados en donde hay ciertas partes que estamos esperando que el usuario elija el cafecito o el barista prepare el café o lo que sea que son acciones humanas y bueno y esto se puede integrar con eso y ahí hay un montón de funciones de Lambda que podemos monitorizarlas al detalle podés ver exactamente cuándo se ejecutó qué input qué output qué todo otro caso muy común de usar funciones de Lambda es con EventBridge en EventBridge también podés visualizar las ejecuciones cuándo se ejecutó qué reglas cómo se disparó entonces generalmente estas funciones no están ahí sueltas pertenecen a algún grupo y bueno la monitorización aparece desde la función de Lambda por sí sola pero también desde la aplicación y el sistema en el cual esta función existe ¿no? Sí que era lo que estabas comentando antes que esto supongo yo que será parte de lo que como de la charla ¿no? que estabas comentando antes que vas a dar y utilizáis este tipo de tecnologías las estructuras orientadas a eventos bueno eso es otro otro es un melón que es importante claro claro si quieres lo que le podemos hacer es comentarle un poquito a la gente cuál es la dificultad ¿no? cuando tú tienes por ejemplo diferentes microservicios que se llaman entre ellos que es lo que yo llamo el problema de maya ¿no? tú tienes un microservicio que llama a otro que llama a otro que llama a otro y te va tejiendo como una pequeña malla ¿no? donde claro llega un momento donde eso no es no es mantenible ¿no? el pobre frontend que clickeó para hablar de Amplify y terminamos hablando de arquitecturas orientadas a eventos estabas diciéndola ¿pero qué hago acá? claro claro correcto correcto bueno pues es interesante vale cositas que te quería llegar a contar vale yo había uno de los servicios que me resultaba muy interesante como tal que era el API Gateway ¿no? sí que es algo que tú puedes colocar por delante de las lambdas ¿no? ¿para qué se podría llegar a utilizar eso en función con las lambdas? el API Gateway lo puedes poner adelante de muchísimos servicios no solo de las funciones de lambda es como una puerta de entrada o sea las funciones de lambda si no le pones un API Gateway o no le pones una URL o algo nadie las puede llamar están o sea las puedes llamar desde tu cuenta AWS pero si quieres que la llame alguien fuera de tu cuenta de AWS tienes que crearle una puerta de entrada y esta puerta de entrada es el API Gateway el API Gateway lo que te da es una URL REST o el formato que tú deseas pero es la típica URL con barra un path y los parámetros con headers con un montón de cosas que estamos acostumbrados y bueno eso se integra a un servicio de AWS en este caso puede integrarse a lambda y se integran bastante bien con lambda de forma totalmente transparente cuando vos creas esta función de lambda por ejemplo es muy fácil agregarle un API Gateway con muy poquita configuración y de esa forma básicamente tenés tu REST backend súper fácil con una función de lambda o las que necesites y API Gateway adelante tenés un REST endpoint al cual ya podés empezar a hacer llamadas desde tu aplicación de frontend lo cual hace que tengas un mundo para explorar del lado del bucket claro correcto o sea que si tú quieres empezar en este mundillo del tema del serverless y tal igual podría ser una muración si tú eres un desarrollador frontend y quieres poder acceder a estas determinadas funciones lambda o estas AWS lambda es decir que tú configures un API Gateway que sería como un punto de entrada que tú colocas para luego empezar a realizar lo que son las llamadas desde tu frontend RIA todo lo que sea que te acceda a esa lambda y que luego ya esa lambda haga lo que tenga que hacer y por ejemplo si están usando Amplify cuando ustedes le dicen que agregue un API te va a crear un API Gateway en el backend que vos no vas a saber que es un API Gateway porque no te interesa pero es lo que va a estar creando Amplify de forma dinámica usando la línea de comandos cuando vos le decís que es uno de esos vale correcto entonces con esto tendríamos resuelto de alguna manera lo que sería bueno ya hemos hablado del tema de autenticación podríamos meter todo esto y nos faltaría evidentemente lo que sería la parte más de acceso a datos como tal entonces ¿cuáles serían las bases de datos que tú recomendarías que la gente que hace un poquito de frontend podría llegar a utilizar para integrarlo dentro de este tipo de servicios? bueno si recomiendo de bases de datos la más fácil de configurar es Dynamo Dynamo es nuestra base de datos clave de valor es nuestra base de datos no SQL yo más que clave la valor le diría que es una tabla white column no tengo ni idea cómo se dice tabla ancha en español yo qué sé cómo se dice eso pero es una base de datos súper potente que te permite guardar cosas y retornar cosas súper rápido obviamente mucha gente está acostumbrada al MySQL o Postgres o lo que sea y también lo podemos hacer en AWS pero ahí ya tenemos que entrar en el mundo de instancias y de configuración y ya no son serverless o sea te puedes sí tenemos que irnos ya a RDS RDS Aurora Serverless sí pero ya ahí la complejidad de configuración se te fue y ya no es tan sencillo como para el pobre desarrollador frontend que viene acá a poner cosas en una base de datos entonces es más sencillo aprender capaz a usar una base de datos como Dynamo al menos para el caso sencillo de guardar y levantar cosas que capaz aprender la infraestructura que necesitas para configurar no sé una Aurora Serverless de forma no sé depende de la persona yo prefiero Dynamo has dicho que sería una base de datos de clave valor o sea sería comparable a lo que te ofrecería un Redis o algo así no Dynamo tiene dos funcionalidades tiene dos como modelos de datos clave valor y white table clave valor es lo que conocemos nosotros como un hash un hash gratotote y tabla white table es como un diccionario de hashes entonces yo siempre digo imagínense que tienen una biblioteca llena de diccionarios de todos los idiomas ordenados entonces ahora yo te digo cuántas palabras hay entre pájaro y pepino en español entonces vos como tenés ese diccionario de esa biblioteca de diccionarios sabés vas al de español y abrís ahí entre pájaro y pepino y me contás cuántas palabras hay y es una operación bastante rápida y eso es Dynamo Dynamo tiene lo que se llaman un hash grandote donde ponemos el diccionario básicamente dentro de cada hash y después y el valor de cada hash sería un árbol B que es una estructura que nos permite hacer operaciones de búsqueda y de rango que es por ejemplo cuántas palabras hay entre pájaro y pepino cosas muy útiles pero nos permite hacer ese tipo de operaciones entonces por eso hay ciertas operaciones que son muy 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 performantes en Dynamo y hay otras que no tanto y que tenemos que crear nuestro modelo de datos para alinearnos a como Dynamo hace las cosas claro o sea que serían dos modelos diferentes un rollo clave valor típico de quiero guardar una caché de algo que me traiga una base de datos le creo un hash y le asigno un valor definitivo y luego el otro que comentabas antes de que tú tienes como un hash principal y luego puedes meterle como un chorro de datos asociados a ese hash super poderoso a Dynamo cuando uno empieza a entender como usar el modelo de datos de white table de white column solo es que empezas a encontrar como sacarle partido a Dynamo y hacer aplicaciones bastante bastante complejas con una performance impresionante porque clave valor si es clave valor pero eso es la puntita del iceberg claro correcto si porque una cosa es lo que eres capaz de guardar en un clave valor y luego hay bases de datos de clave valor que dices hostia esto es clave valor si están guardando aquí la vida y media o sea están guardándome algo que han renderizado previamente en HTML y tal es un clave valor si super complejo también la cosa después como lo buscas como lo mostras o sea si vas a guardar una página web con clave valor capaz guardala en S3 y es más rápido yo que sé depende de lo que guardes sí o depende también de lo que tengas que buscar ahí dentro que igual simplemente es un texto que coges lo presentas renderizado en un y en HTML y ya está que lo mismo podría ser eso tranquilamente Dynamo funciona muy bien si vos pensás previamente cómo vas a retornar qué vas a retornar y cuáles son tus casos de uso si vos diseñas la base de datos de acuerdo a eso vas a tener la mejor experiencia a base de datos del mundo si simplemente tiras datos como si fuera una tabla de SQL de toda la vida vas a sufrir mucho porque Dynamo no hace joins y no tiene todas las características que tiene una base de datos SQL en las cuales estamos para envergizados claro correcto y luego otra cosa que te quería contar así también un poquito por encima y sería bueno y para bases de datos un poco más tradicionales cuáles serían las opciones que podríamos llegar a modificar RDS Aurora serverless es la forma serverless de hacer bases de datos relacionales es más compleja la configuración pero sigue siendo más sencilla que tener que hacer con una estancia pero bueno esa es la de recepta postgres y creo que MySQL sí es un servicio complejísimo la verdad o sea yo me ha tocado pelearme con él sobre todo con Terra y cosas de ese estilo para poder configurarlos y al final son un montón de historias diferentes tienes un montón de motores de base de datos tienes Amazon Aurora tienes MySQL tienes Poles tienes MariaDB tienes Oracle tienes SQL Server o sea que prácticamente sería como un servicio de clúster de base de datos donde tú lo configuras y dices oye quiero un MariaDB pero yo que sé no me quiero preocupar si esto escala mucho si es muy grande yo iría por Aurora si están empezando Aurora Serverless Aurora es un motor de base de datos que simula con compatibilidad para Postgres y MySQL que lo simula de forma compatible totalmente pero está diseñado para la nube entonces eso significa que puede escalar de una forma que los motores de base de datos tradicionales no pueden performa mucho mejor y además ahí es la parte donde pueden configurarlo de forma serverless que no tienen que tener una instancia corriendo y bueno si no lo están usando todo el tiempo van a pagar menos y van a tener que preocuparse menos por la infraestructura pero bueno sigue siendo un poco más complicado que ese tier Dynamo Dynamo simplemente creas una tablet y lo empiezas a usar o sea es muy fácil claro o sea que con esto tenemos cubiertos un montón de historias hemos hablado del tema del hosting hemos hablado del tema de la autenticación hemos hablado del tema de las bases de datos no relacionales y clave de valor que sería lo que resolvemos con Dynamo más la parte más rollo SQL que sería Amazon Aurora o RDS en línea general pero me faltaría claro si yo soy un desarrollador y quiero disponer de un entorno de trabajo pues eso AWS ofrece algún tipo de entorno de desarrollo que yo pueda llegar a utilizar y que me ayude a poder integrar todo esto de una manera más o menos sencilla a ver ¿qué te referís? ¿tipo Cloud9? sí, sí, sí me refería más rollo Cloud9 por ejemplo yo creo que los desarrolladores prefieren usar Visual Studio Code o algo así e integrarse con la extensión de AWS de Visual Studio Code y por ejemplo Code Whisperer yo creo que hoy en día es una herramienta que si no la están usando vayan y úsenla sí, nosotros la hemos la hemos visto o sea de hecho la estuve analizando el día que salió y tal porque te vi que colgaste el vídeo hablando de ella y tal y estuvimos haciendo aquí el estudio estuvimos mirando la estuvimos haciendo y yo de hecho yo la utilizo a diario a mí me está gustando un montón y de hecho yo la tengo bastante recomendada sí, yo creo que eso en el entorno de desarrollo es súper como agrega un montón y además lo bueno de Code Whisperer que es bueno, es un acompañante para programar de inteligencia artificial que te recomienda cómo programar y aprendió AWS con las mejores prácticas que yo creo que eso es una de las cosas fundamentales de Code Whisperer entonces si ustedes están aprendiendo o no saben cómo hacer algo Code Whisperer les puede recomendar la forma correcta de hacerlo simplemente por crearle el comentario o empezar a escribirlo Code Whisperer va a decirles ah, mira de esta forma te conectás con una tabla de Dynamo de esta forma creás una una función de Lambda de esta forma llamás a la AWS dedicated to frontend y lo tiene lo tiene muy bien para eso es algo que a la gente que está empezando y a la gente como yo que sabe usarlo igual que lo use porque te aumenta la productividad un montón y es algo en el entorno de desarrollo que tiene que estar hoy en día vale, perfecto pues yo creo que más o menos hemos cubierto casi todo lo que teníamos visto faltó una cosa dime, cuéntame cómo se despliega este código claro, claro claro porque una cosa parece mentira pero es cierto claro, pero como me habías dicho de que yo se supone que evidentemente tú lo que es el código de frontend se supone que ya se desplegaba automáticamente enganchándole ya el repositorio de código y todo lo demás faltaría lo que sería la parte de las Lambda ¿no? ahí otra vez como lo armen ustedes el backend yo creo que para los desarrolladores si son desarrolladores frontend yo siempre digo que para mí creo al menos con los que he hablado les resulta más fácil ir en el camino de desarrollar el backend como frontend entonces usar si no quieren hacerlo con Amplify directamente pueden usar una herramienta como AWS CDK que es un framework que te permite crear infraestructura como código y puedes usar TypeScript por ejemplo para crear los recursos de infraestructura este muy sencillo y CDK lo que trae es un montón de variables por defecto y valores por defecto que hace que con un par de líneas de código por ejemplo puedas crear una función de Lambda o puedas crear una función de Lambda con un API Gateway o puedas crear una tabla de Dynamo y para un desarrollador por ejemplo que ya está acostumbrado al web que está acostumbrado a TypeScript puede ser la forma como más fácil de arrancar incluso yo conocí unos cuantos que me han dicho que es como lo más natural para ellos no hacer el frontend con TypeScript el backend con TypeScript y lo toman como si fuera un componente de su aplicación y bueno y eso se puede desplegar como por ejemplo con Pipelines CDK Try Pipelines o si no crean su propia infraestructura como código así que simplemente desplegar el pedazo de infraestructura o agregarlo a una Pipeline con GitHub Actions o cosas así Sí o con GILAC y CD o con el Jenkins con el sistema que tú estés utilizando vale vale alguna última recomendación que pudieras darle a esos desarrolladores frontend sobre alguna cosilla que crees que hayamos podido dejar algún consejo que pudieras llegar a darles que no se líen este porque es muy fácil entrar en un mundo ahí de ah no sé nada esto es demasiada información no entiendo nada no voy a hacer nada empezar pequeño buscar como una cosa chiquita que puedas hacer con una función de Lambda tampoco pensar mucho sobre arquitectura que ahí es cuando te empezás a alejar y empezar a probar por ejemplo si decís bueno voy a empezar con las librerías de Amplify que me lo crea Amplify y mucha gente dice ah pero si me lo crea Amplify después como salgo no pienses en eso todavía estás aprendiendo pero si te preocupa tanto empezar con infraestructura como código pero pero no te líes tanto no intentes pensar qué va a pasar en los próximos 10 años empezar a intentar aprender un poquito cómo funciona la infraestructura y sobre todo hay 3 o 4 servicios que te van a ayudar un montón API Gateway Lambda Dynamo y Cognito que es nuestro servicio de autenticación que no lo mencionamos esos 4 servicios básicamente con eso puedes hacer un backend súper potente gratis porque tiene una capa gratuita los 4 servicios enorme para siempre entonces puede ser que tengas una aplicación corriendo en la nube montada en Amplify con hosting de Amplify y después tengas estos 4 servicios haciéndole un backend y no necesitas más nada vale correcto claro yo para mí yo te considero como una mujer muy importante dentro de la comunidad y todo eso entonces sí creo que podría ser interesante consejos que tú le podrías dar a otras mujeres que quieran meterse en el mundo de tecnología y que te pudieran ver como un referente o sea tú qué consejos le podrías dar a una mujer que diga hostia me encanta lo que hace Marcia me gustaría poder hacer lo que ella hace qué es lo que le podrías llegar a recomendar lo mismo que a los chicos que se lo hagan y que no se fíen este hoy en día hay un montón de recursos en internet al menos en mi carrera personal fue uno profesional uno de los mayores cambios que hubo en mí fue cuando empecé a decir mis opiniones este que me pasaba no sé si le pasará a otras personas pero es el típico síndrome del impostor que es bastante escuchado ahí que decís ah pero yo soy junior yo no soy la más joven soy la única mujer soy no sé la única diferente de este grupo de personas porque no a veces no es ser mujer a veces es ser único inmigrante como me pasa a mí o ser a veces la más joven o ser no sé la que viene de otro background o lo que sea y no decir tus opiniones y después viene otro y las dice y son exactamente los mismos que vos pensabas y decís pero por qué no lo dije este y eso cuando lo empecé a hacer fue un cambio en mi carrera y en todo o sea la gente empezó a tomarme en cuenta saber que existo y y mucha gente no lo hace así que esa es una de las cosas que cambio de comportamiento pero después es animarse y hacerlo y probar y en la nube lo bueno es que cuando metes la pata lo único que haces es borrar y empezar de vuelta claro perfecto vale pues vamos a ir vamos a ir ya dispidiendo de lo que es el podcast como tal si alguien quiere saber qué es lo que haces y tal cómo puede contactar contigo o saber lo que estás haciendo bueno en redes sociales yo creo que es el mejor lugar este marcia villalva en linkedin o mavi88ui en twitter ahí pongo todo lo que hago una de las cosas que hago para la comunidad en español que los invito a venir es el podcast de charlas técnicas de aws que es uno de los podcast oficiales de aws que hacemos cada dos semanas un episodio y ahí hablamos de si sos un principiante pero venís de tal lado cómo empezar o gente que hizo la migración o cómo no sé usamos machine learning o hablamos de todo tipo de temas diversos relacionados con la nube en formato podcast así que si están escuchando este podcast capaz les gusta escuchar si yo la verdad es que os conocí por el podcast cuando estabas con Issa y tal y la verdad es que si tengo que reconocer que es un o sea si quieres enterarte un poco de que va la vaina dentro de WS es un buen sitio por donde empezar y aparte que habláis de temas que son muy interesantes así que nada pues muchísimas gracias Marcia por venir a este canal a este humilde canal y nada pues espero poder verte por el AWS y bueno pues vosotros gente ya sabéis cómo está ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de la página web de republicawed.es en el canal de youtube de cursos de desarrollo y en el canal de tweets de cursos de desarrollo así que nada un saludo gente y nos vemos en la siguiente hasta luego